Señor Gobernador, Doctor Rutilio Escandón Cadenas, quiero expresarle que hoy el pueblo de Sintalapa está muy a gusto. Somos testigos que la atención a la salud es una prioridad de su gobierno y que el discurso que usted da en su caminar es palabra cumplida. Nunca habíamos tenido la voluntad política de un gran hombre de nuestro lado y hoy los trabajadores de la salud que servimos a todo el pueblo la tenemos en la persona de Don Rutilio Escandón. ¡Claro que somos grandes en Chiapas! Y yo agradezco enormemente a ustedes por la atención porque yo creo que la orden viene de arriba antes que con ustedes y gracias a ustedes también por todo el apoyo que han brindado al Estado de Chiapas. Estas clínicas de parto humanizado no existen en México. Es más, no existen en el mundo con estas cualidades en las clínicas de parto humanizado. Tienen las especialidades para dar a luz en la forma en la que escojan las mujeres. Se puede realizar de manera vertical el parto, de forma horizontal, en agua o también por usos y costumbres. O sea, la mujer escoge cómo quiere dar a luz a su bebé.